al doctor Eduardo Sabugal y a Manuel Hernández Borbolla, reportero de RT en México. A ambos los saludo con mucho gusto, gracias por su paciencia. ¿Cómo te va, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a ambos? Un gusto estar aquí, como siempre, en esta mesa de diálogo. Y saludo a todo tu auditorio, Vicente. Gracias, Eduardo. También saludo con mucho gusto a Manuel Hernández Borbolla. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal, Vicente, Eduardo? Y un saludo a toda la audiencia de Sin Censura. Pues bien, aquí ya listos para comentar algunos temas candentes. Pues vamos a decirlo con todas sus letras. Xochitl Galvez, muy a la Xochitl Galvez. Ahora anda denunciando al presidente Andrés Manuel López Obrador por violencia política de género. Y bueno, el presidente dice que no ofende a las mujeres. Xochitl Galvez por este caminito que le enseñó Claudio X. González. Porque sabemos que precisamente con el respaldo de Claudio X. González es que Estado demanda denuncia, tras denuncia, tras denuncia contra el presidente y contra su gobierno. No sorprende, pero ahí están los datos y los hechos, Eduardo Zabugal, de esta mujer que hoy también fue exhibida por lo que hemos estado medios independientes señalando. Los contratos que recibieron sus empresas cuando era funcionaria. Sí, bueno, a mí me parece francamente ridículo esta denuncia. Según la ley general en materia de delitos electorales, se establece que comete el delito de violencia política contra las mujeres, o en razón de género, quien de manera directa o a través de otra persona cometa acciones como amenazar o intimidar a una mujer, directa o indirectamente decíamos, con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia a una precandidatura o a una candidatura de elección popular. También que la violencia sea basada, digamos, en estereotipos de género y que menoscabe su imagen pública o que limite sus derechos políticos y electorales. Pues nada de eso hizo López Obrador, ni todo su equipo en comunicación social, porque también esta queja presentada por Xochitl incluía a Jesús Ramírez Cuevas, a Sigfrido Barjú de La Rosa, que es el director del Centro de Producción de Programas Informativos, de la Xochitl, se propie y es francamente ridículo, porque nada de eso ocurrió. No se están violando sus derechos, no se está menoscabando, no se está usando un estereotipo de género. Yo creo que más bien todo esto responde a una estrategia muy, eso sí, muy estudiada, de querer confrontar a la figura presidencial para tener los reflectores nuevamente sobre ella. Yo creo que es parte de la estrategia de la inflación, o sea, de querer inflar a este personaje, y es parte estratégica el golpeteo. Siempre lo ha usado la derecha, no es la excepción, y bueno, pues sí, es francamente de risa. Por eso a mí no me parece irrespetuoso que en la mañanera López Obrador la haya contestado con una canción, porque se lo toma a broma, porque prácticamente es de broma. Mira, este uso de la violencia de género, que desde luego que es muy importante tratar de evitar la violencia de género en cualquier sentido y también en el político, se ha desgraciadamente desviado y se empieza ya a utilizar como una contraofensiva contra cualquier discurso que provenga del oponente político. Mira, hace poco estuvo Fernández Noroña aquí en Puebla, tuve la oportunidad de ir a la asamblea informativa que dio en Cuautlán-Cingo y la gente se quejaba del presidente municipal de ahí y Noroña antes de exponer estas ideas dijo oigan, ¿es alcaldesa o es hombre? ¿es mujer o hombre? Y ya le explicaron que era hombre y entonces dijo, bueno, ahora sí puedo hablar abiertamente, ¿no? Porque si no me van a acusar de violencia de género, si le llamo corrupta o inepta, ¿no? Entonces ya hay una especie de choteo y de forma de evadir la verdadera violencia de género usando este tipo de estrategias y de narrativas que francamente son poco confiables, ¿no? Poco demostrables incluso. ¿Cómo ves tú esta situación, Manuel Hernández-Borbolla? Otra cosita más en esto que ya es llamado por muchos es el Xochitl-Cate, esto de los contratos y ahora Xochitl-Galvez que se quiere salir por la tangente, en fin, voy contigo para escuchar tus opiniones. Sí, pues a mí me parece que la derecha puso ahí a Xochitl para tratar de golpear al presidente López Obrador y al proyecto de la 4T con dos temas que a veces se le indigestan precisamente a López Obrador y a la 4T que son el indigenismo y el feminismo que a veces tiene ahí algunas posturas que algunos grupos no aceptan y lo están tratando de canalizar por ahí pero pues no se les... Yo siento que se les está desinflando un poco rápido el globo o sea, porque ni siquiera había acabado de prender la cargada en contra de Xochitl-Galvez y demás y ya está dando signos de cansancio, de debilitamiento a nivel mediático a nivel de la opinión pública luego de que, por ejemplo, salieron estos contratos que había tenido desde el gobierno de Vicente Fox cuando todavía era consejera pues de Asuntos Indígenas en el gobierno de Vicente Fox para dar mantenimiento ahí a algunos edificios sobre todo algunos contratos con el INAI o el entonces IFAI que han sido pues cuestionados, ¿no? porque la manera en que te presumen a Xochitl como una empresaria exitosa y demás pues muchas veces omiten este asunto de que parte de las ganancias que le entraban a sus empresas eran por contratos gubernamentales cuando ella ocupaba posiciones de gobierno o que de alguna manera pues hablan de cómo se mueven las relaciones de poder, las relaciones económicas en este país y por qué Xochitl, a pesar de no provenir de esos grupos, pues ha sido aceptada o cobijada por la oligarquía neoliberal que generó situaciones como la violencia que hoy en día está padeciendo México entonces me parece que es pues una estrategia fallida y que no se puede construir una candidatura presidencial en 15 días por ahí comentaban que, bueno, a Peña Nieto también lo inflaron mediáticamente y que sí logró llegar a la presidencia Sí, pero en el caso de Peña Nieto pues fueron seis años de estarlo ahí trabajando, inflando había más respaldo de los grupos oligárquicos que ahora que están más divididos más fragmentados está toda esta polémica de Movimiento Ciudadano con Dante Delgado con Enrique Alfaro y demás que muestra que la derecha pues va a ir dividida rumbo al 2024 y si bien es cierto que ninguna candidatura presidencial es un día del campo o es una cosa muy fácil porque hay algunas situaciones como la injerencia extranjera que seguramente vamos a ver en las campañas presidenciales del próximo año con golpeteos ahí mediáticos de medios como el Financial Times el Wall Street Journal el Washington Post cosas de estas y ninguna elección es un día de campo sí creo que cada vez se va allanando más el camino para que quien resulte ganador del proceso de las corcholatas de Morena pues vaya pianito como se dice por ahí rumbo a la asociación presidencial en 2024 y eso creo que también explica el ánimo pues un poco burlón o muy risueño que ha traído López Obrador en los últimos días Así es también el presidente hizo una declaración importante en un tema que a veces se analiza muy por el cimita dice el presidente que en temas del narcotráfico Estados Unidos hace pero no lo suficiente cuando le plantean que hay presencia del narcotráfico mexicano si recuerdo bien en 26 o sea la mayor parte del territorio estadounidense en 26 estados así que pues ahí se va la pedrada para el tío Sam en momentos en que desde Estados Unidos solamente apuntan el dedo cuando se generan casos importantes bueno todos son importantes pero casos muy publicitados de gran cobertura mediática como los que hemos señalado tanto en el Estado de México como en Jalisco como en Michoacán Eduardo Sabural pero allá no se está haciendo lo suficiente dice el presidente sí y bueno también López Obrador pone el dedo en la llaga cuando recuerda justamente que los ciudadanos las ciudadanas de Estados Unidos de Norteamérica son los principales consumidores de droga incluso lo compara con con las muertes provocadas por sobredosis en México en la mañanera dijo que pues es mucho mayor lo que ocurre en Estados Unidos de Norteamérica 100 mil muertes al año por consumo de droga principalmente el fentanilo y desde luego ahí está toda esta cobertura también mediática a modo que hacen mucho revuelo cuando detienen a mexicanos involucrados en el narcomenudeo allá en Norteamérica pero pues callan de estos cárteles domésticos como se les ha denominado a estos grupos que operan dentro de Estados Unidos de Norteamérica pero yo lo que creo que lo más destacable que mencionó López Obrador respecto al tema es el asunto del por qué se consume droga lejos de usar esta argumentación tipo Calderón o incluso ahora con esta estrategia de Ebrard del plan Ángel o no sé cómo le llamó de mano dura y de vigilancia y de reconocimiento de rostro y todo este rollo Andrés Manuel regresa una y otra vez al tema de lo moral al tema de la felicidad espiritual y creo que es algo muy muy interesante se consume droga porque hay un vacío porque hay una vacuidad es lo que Lipovetsky llama el imperio de lo efímero y en Estados Unidos de Norteamérica eso es ya algo gravísimo se está construyendo una sociedad de zombies porque hay una vacuidad espiritual y moral una erosión de principios morales y contra eso opone López Obrador la idiosincrasia de los mexicanos que nos han sacado a flote durante décadas pero que al mismo tiempo y en este tema muy particular del tema del narcotráfico y de la drogadicción creo que destaca que en México si se puede atacar digamos las el consumo de drogas al menos si se va a las causas no directamente atacar los efectos sino las causas y creo que eso fue la pedrada justamente al tío Sam lo que le está diciendo Estados Unidos de Norteamérica es que atienda a su juventud que atienda los valores que se promueven en los medios masivos de comunicación lo que se les enseña en las escuelas que se puedan comprar armas en cualquier supermercado bueno eso es terrible y entonces hay algo mucho más profundo que plantea López Obrador que tiene que ver con lo espiritual y con los valores mi querido Manuel también tendrás tu propia opinión acerca de este Andrés Manuel López Obrador que no calla como se callaba antes en los gobiernos anteriores ante el imperio ante Estados Unidos Manuel si pues le le pusieron este tema sobre la mesa y pues ahí aprovechó para lanzar esta esta pedrada luego de todas las que ha recibido México en los últimos meses y que es curioso que se haya calmado un poco todo el tema del tráfico de fentanilo que si bien es cierto que es un grave problema para Estados Unidos pues la manera en que los políticos estadounidenses han responsabilizado a México pues es un completo disparate hace unos días el 6 de julio pasado también le preguntaron a López Obrador sobre el informe de drogas de la ONU y por ese motivo yo me eché un ojo en el informe y cuando tú ves por ejemplo cómo ha crecido el tráfico de metanfetaminas en Estados Unidos en la última década pues es bastante significativo de hecho les voy a pasar por ahí el tweet ahí por si lo quieren este mostrar pues es bastante significativo cómo ha crecido el tráfico de de fentanilo de de metanfetaminas que junto con el fentanilo pues eso es alguno de los reproches que le han mandado al gobierno mexicano en México pues más o menos se han mantenido estable esa producción pues con su pico en 2011 y se ha mantenido relativamente en los mismos números pero tú ves el crecimiento del tráfico de metanfetaminas en Estados Unidos y pues es bastante drástico ¿no? solo falta que también vayan a querer responsabilizar a México de cómo ha crecido el tráfico de metanfetaminas en Estados Unidos en la última década cuando pues no tienen elementos para eso realmente todo lo que tiene que ver con el fentanilo y demás pues es más una estrategia propagandística mediática política para tratar de utilizar a México como piñata con fines político-electorales y justificar políticas anti-inmigración cosas de este tipo y también tratar de pues de ganar adeptos construyendo un enemigo al sur de la frontera y creen que con eso pues les va a alcanzar para ganar campañas políticas pero pues ahí está muy claramente los datos de cómo han crecido pues el tráfico y el consumo de metanfetaminas en Estados Unidos respecto a México y si bien es cierto que México también tiene que asumir una responsabilidad en el problema pues no nos hagamos tarugos buena parte del negocio del tráfico de las drogas las manejan las agencias de inteligencia en Estados Unidos entonces pues si quieren resolver ese problema pues que aprieten a sus agencias de inteligencia que durante años han manejado buena parte del negocio como aquí en México pues lo tenemos de sabido de sobra con la influencia o el manejo que ha tenido por ejemplo la CIA en el crecimiento de los cárteles de la droga o sea realmente va junto con pegado ese crecimiento y que muchos del dinero el dinero ilegal del narcotráfico pues se ha ido o ha ido a parar a financiar operaciones de contrainteligencia en Estados Unidos entonces pues que toda esta maraña que se ha hecho con el fentanilo en los últimos tiempos pues es una maniobra política para ejercer presión sobre México básicamente y tratarnos de meter al huacal como obedientemente estaba México lamentablemente en la época de Felipe Calderón que aquí le dio rienda suelta a todos los agentes de la DEA y de la CIA que hacían y deshacían a su antojo sin que se les pusiera un pues algún límite e incluso muchos de estos agentes pues acabaron ahí de socios de Genaro García Luna en sus empresas en Miami y demás que fue todo lo que faltó que apareciera en el juicio contra García Luna toda esta parte de los vínculos con las agencias estadounidenses no salió nada en la corte de Nueva York pero que de alguna manera pues el problema ahí está entonces pues que no se hagan tarugos y que más bien reconozcan allá en Estados Unidos los políticos estadounidenses pues que todo esto del fentanilo pues es una faramaya para tratar de desviar las culpas y la desatención que ha tenido el gobierno estadounidense con su gente con su pueblo durante muchas décadas y precisamente por esa captura corporativa del estado que existe en Estados Unidos donde los grandes políticos operan a favor de los intereses de las grandes corporaciones y han mantenido en el abandono a su gente pues es que ahorita la sociedad estadounidense está en una crisis política considerable con un grupo que está impulsando la ultraderecha con discursos como el de Donald Trump mientras el discurso de los neoliberales como Biden pues está completamente desfondado desastre tras desastre como lo estamos viendo ahora con todo lo que está ocurriendo en Ucrania y demás mi querido Manuel cerremos aquí esta mesa esta mesa de diálogo que aprecio aprecio que lleguen a esta cita con la audiencia diferente inteligente de Sin Censura porque no cerramos invitando precisamente a la audiencia a tus trincheras a tus espacios para que te lean para que te busquen Manuel sí pues ahí estamos en el canal de YouTube Manuel Hernández Borbolla igual en la página de Facebook y estamos de tiempo completo en Twitter Manuel H. Borbolla ahí estamos comentando este y algunos otros temas que van surgiendo pues al calor de la coyuntura muchas gracias Vicente un saludo para ti para Eduardo y toda la audiencia de Sin Censura claro que sí gracias Manuel Eduardo Sabugal también cerremos invitando a la audiencia a tus redes doctor gracias Vicente estoy en Twitter como arroba perifonia R es mi cuenta del programa de radio que produzco y conduzco aquí en Puebla en Zed Radio un placer compartir esta mesa de diálogo con Manuel y un abrazo Vicente gracias gracias al doctor Eduardo Sabugal y al colega Manuel Hernández Borbolla por llegar a esta mesa de diálogo Sin Censura muchas gracias compañeros amigos y déjeme saludar gracias a todos